Uno de los anime emblema del canal está de aniversario, y es que Las Guerreras Mágicas cumple 30 años este mes de noviembre. Recordar que este trío icónico del grupo de mangakas Clamp hizo su debut en el papel en noviembre de 1993 en la revista mensual Nakayoshi, y en poco tiempo obtuvo su adaptación al anime por nada más y nada menos que TMS Entertainment. Eventualmente recibiría tres sobas que reimaginan lo visto en manga y anime. Por si fuera poco, Las Guerreras Mágicas llegaron a Latinoamérica con un simpático doblaje angelino y a España con un doblaje castellano. Lo demás es historia. Tanto anime como manga calaron profundo en el corazón de latinos y españoles por su narrativa innovadora por aquel entonces, sus giros de trama increíbles y el memorable toque de Clamp. Cuando uno creía haberlo visto todo, en la última década, Lucy, Marina y Anaís volvieron con todo en el streaming y la televisión de paga. Asimismo, el canal de YouTube de TMS Entertainment subió todos los episodios del anime en latino. Ya veremos si hace lo mismo para el doblaje castellano. Como dato de color, TMS respetó algunas composiciones usadas en su versión de YouTube para los opening y ending. Digo algunos porque la versión de Yusure Nae Negai de Salome Anjarí para el primer ending fue reemplazada por la versión de Carlos Carrillo. Asimismo, las voces para Latinoamérica de los personajes se reunieron en una entrevista y también brindaron algunos videos interesantes sobre su trabajo en el anime y los cuales dejaré en la descripción. Sin más que acotar, felices 30 años, guerreras mágicas.